Pasas por Chimbote, quédate compadrito Directo del Parque Industrial de Vía El Salvador Llega al Vivero Forestal de Chimbote La gran feria de muebles estilo Perú Con una gran variedad de muebles Para sala, comedor, dormitorios, mueble de camping, terrazas y separadores de ambiente Todo a precio directo del fabricante Visítanos, te esperamos en el Vivero Forestal de Chimbote Al costado de la piscina, desde el 30 de mayo hasta la fiesta de San Pedrito Aprovecha nuestras ofertas de feria Feria del mueble estilo Perú Te espera